Bueno, el tantra es una vía especialmente diseñada para que la mente no se la apropie. Yo creo que la mejor diseñada para que la mente no se la apropie. Y la mayor descripción es esa, como el texto principal del tantra cachemir, es como, oh, gran Bairaba, consorte mío, que eres tan estupendo y tan claro y tal, ¿cuál es la verdad absoluta? Y le dice, siente el canal central rojo por dentro, azul por fuera, mira el cielo y mira el lienzo donde todos los fenómenos se despliegan, pero subyace esa pacibilidad del cielo azul. Le da 112 prácticas porque sabe que en el momento que te diga la verdad absoluta es bla, 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 ya se la apropie de la mente. No da ninguna certeza. Te dice, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, lo otro y ahí te conectarás a lo real, a la realidad absoluta. Aún así, hay gente que consigue apropiarse mentalmente del tantra. Pero si alguno lo hacéis, os echaremos todo el mundo. Yo no quiero a nadie construyéndose un ego espiritual a costa de textos que se han mantenido intactos tantos años. No, tendré que... Pues esa gente se va sola. Cuando les pillamos antes le echamos, pero muchas veces ellos nos pillan, ellos lo hacen antes de que nos damos cuenta, entonces se ven 20 vídeos y ya se van. Pues ya, que van a hacer, si ya saben. Se han aprendido ya. Sí, tratan de llegar a sacar su conclusión tántrica para añadirla a su conclusión adhaitina, a su conclusión budista, a su conclusión... Luego van a llegar y dirán, ah, ¿estás recibida? Eso yo no lo sé. Eso yo no sé. Ya sé, que va, que si yo te lo cuento. Entonces yo, fíjate, tengo una alumna, bueno, Mariana, que la conocéis, no sé, está hasta aquí, que tiene un profundo conocimiento del tantra que no se ha leído ningún texto, porque decidió no hacerlo, porque tenía miedo que su mente se lo apropiara. Y ahora tiene una comprensión del tantra que podía explicar en su manera de entenderlo un montón de cosas, pero nunca se ha leído un texto, ¿no? Entonces, se puede, directamente tú transmites unas prácticas y ya la persona está accediendo al tantra, simplemente por practicar. Pero, en cambio, la capacidad de leer un texto y entender el tantra, creo que la tiene una persona de 10 millones, que puede leerse un texto y, de repente, tener esa gran comprensión, ¿no? Tiene que ser eso un accidente energético muy loco para que ocurra. Entonces, la importancia de la práctica es capital del cuerpo, que es el lugar seguro, el lugar seguro de la mente, y un lugar que cada vez es más expansivo, cada vez es más todo inclusivo. Entonces, cuanto más te espacialicéis y amplifiquéis vuestro cuerpo y perdáis los límites, pues más maravillosa va a ser la experiencia de la presencia. Entonces, muchos de vosotros diréis, vale, fantástico, pero es que yo salgo de la mente y me encuentro de mi cuerpo y mi cuerpo, pues bueno, pues está bloqueado. Y hay cosas que no van bien, ¿vale? Vale, ese es el inicio. O sea, salir de la mente, encontrarte el cuerpo y encontrar que tengo emociones densas, encontrar que tengo dolores, cualquier tipo de sensación o de falta de funcionalidad en lo que sea, ¿no? Ese es el principio. O sea, el principio es estar ahí y no soltarlo. Y no soltarlo. Y ahí es cuando empieza el trabajo del tantra. El trabajo de poner el canal central en su sitio. O sea, lo primero es ser consciente de qué está pasando en tu cuerpo, fuera de la mente. Bueno, muchos de esos problemas saliendo de la mente simplemente se van a solucionar, también te digo. Pero hay algunos que no, hay algunos que son físicos, físicos o para energéticos. Hay algunos muy instalados. Hay algunos que necesitan un empujoncito. Y los que sean así, bueno, pues tenemos, en este grupo de prácticas, si vuestra moral no os lo impide, tenemos recursos para sacar todas las energías densas que haya. O sea, eso os lo puedo decir. Porque no hemos encontrado a nadie que tenga la voluntad de hacer el trabajo hasta el fondo y no hayamos sacado la densidad gorda que hay en el cuerpo. O sea, yo no lo conozco todavía. Tenemos la práctica tántrica en todo su esplendor, en toda su profundidad. Eso depende también de la constancia y de tal. Y tenemos medicina chamánica súper útil para desbloquear el cuerpo, para desbloquear energías, todo. A nivel energético, ya he volvido a la mente. A nivel energético, pues es verdad que el cuerpo está congestionado muchas veces. De todo, de cosas pasadas, de espíritu que nos ha entrado, de experiencias que no hemos sabido lidiar con ellas. Emociones que no hemos querido sentir, una relación tóxica permanente con alguien. Millones de causas, ¿vale? Pero de esas causas, pues se lidia energéticamente, de cuerpo a cuerpo. De cuerpo a cuerpo. No hay que pensar en nada. Hay que ver la energía y tratarla directamente, en tiempo real. Bueno, es un верo. Unw nos ver. Ya ven.